La escuela primaria Leona Vicario se mudará con su personal administrativo, maestros y alumnos por las afectaciones que causó el sismo de 6.9 grados, debido a que será demolida por el Instituto de Infraestructura Educativa de Chiapas y Nifesh por los daños ocasionados en sus aulas. La directora de dicha institución, María del Carmen Martínez Argueta, confirmó que será hasta el próximo 25 de agosto cuando inician de manera formal sus clases y ocupar de manera temporal las instalaciones de la escuela primaria Benito Juárez, ubicada en la Quinta Norte entre 19 y 21 Poniente, en el turno vespertino con un horario de 2 a 6 de la tarde. Pero la orden es que el arquitecto, que nosotros no laboramos y aquí ya ven que los temblores no cuestionen naturales, sabemos y le he hecho muy claro en especificar que los riesgos que tenemos ya están estructurados en artículos y fracciones para quemar. Ahorita los padres de familia, que si no se habían dado cuenta de la magnitud del peligro que siempre hemos tenido, los sismos anteriores pues hemos estado aquí, donde nos parecemos es en la cancha y pues aquí está el domo, pues ahí está, no puede caer en un río. No sabemos los rumores que hay que van a venir, sino que van a otros sismos fuertes, creo que eso es también lo que hay, es lo que nos preocupa y surge a reubicarnos. Así que vamos a... Señaló que los trabajos inician a partir del 25 o 27 de agosto, manifestó que van a trabajar con el comité, iniciará el proceso de mudanza, además de organizarse y ponerse de acuerdo con los papás porque se necesita resguardar equipos de cómputo, pizarrones porque es una mudanza, peor que una casa. Martínez Sargueta agradeció al gobierno de Chiapas por brindarles su apoyo para la reconstrucción de la primaria de una vicario, ubicada en la novena poniente y cuarta norte y sobre todo cuidar la integridad de los menores que están en las aulas. A los padres y familias les van a informar que a partir del 25 laboramos en la escuela Benito Juárez, entre la quinta norte, entre 19 y 21 poniente, más conocida creo que está en la marvel. this ispor all of our food this is we're in our heads. sur all of our vicar whatsapps, hol adventurers. What does this mean? Why is the song with theomb Mamaumble and Sea Princess? By this line is of course those suns in the Bitches, here is a memory screen. The use of yours. Bu Seite. This line is remedies for the most multi-accounts that we do not believe this. If I use to bless you and judge due to this world, we are not working to distinguish